Llegabas a mi vida Como una primavera Después de aquel invierno frío y largo Después de haber vivido tanto tiempo Tan solo sin amar ni ser amado Así sin darme cuenta Bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú harás solo ave de paso Tú eres la llama que encendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú eres la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Y ahora tú me apagas la pasión Una explicación Me pierdo entre las horas del reloj Así sin darme cuenta Bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú harás solo ave de paso Tú eres la llama que encendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú eres la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Y ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas del reloj Sin una explicación ¡Suscríbete al canal! Gracias.